La radio y los medios en general de la Universidad Nacional de Lanús, Megafon, tienen por objetivo interpelar a nuestras comunidades más cercanas, a poder invitar a distintos actores del territorio, organizaciones sociales, culturales, gremiales, académicas, para poder construir una nueva identidad de medio público y de medio vinculado justamente a esas realidades de un territorio profundamente estigmatizado por los medios hegemónicos o masivos, donde la realidad que nos rodea, si la entendemos a partir de esas representaciones, abundan en violencias y situaciones difíciles. Pero los que estamos ahí, los que hacemos los medios, la radio y que somos parte de la comunidad que nos rodea, entendemos que en nuestros territorios hay muchísimo más que eso y Megafon tiene por objetivo interpelar eso, esas audiencias.